El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mislata ha recibido una visita muy especial. En esta ocasión el salón no ha sido ocupado por los concejales, como es habitual, sino por las falleras mayores y presidentes infantiles, que han sido invitados por el alcalde, Carlos Fernández Vielsa, para participar en una jornada de convivencia entre todos ellos. El acto además les ha servido para aprender la composición y el funcionamiento del órgano en el que está representada la Corporación Municipal. Los niños y niñas se han mostrado muy atentos a todas las explicaciones de Vielsa, quien ha aprovechado para invitarles a disfrutar al máximo de estas próximas fiestas, de las que son los y las protagonistas. Pero eso sí, este año más que nunca con mucha responsabilidad debido a la pandemia que aún nos azota. Junto al alcalde, el concejal de Fallas, Teo Núñez, también ha recibido y charlado con los máximos representantes infantiles de las 11 comisiones de Mislata. Después de la recepción oficial, los pequeños han sido obseguidos con un presente por parte del Ayuntamiento y han compartido el resto de la tarde con sus compañeros en una jornada que es ya una tradición en la ciudad y que sirve para estrechar lazos de unión entre todas las fallas de la agrupación de Mislata a pocos días de empezar su gran semana de fiesta. El consistorio ya tiene preparado todo el dispositivo especial para que estos días transcurran con total seguridad y los mislateros y mislateros puedan disfrutar de las fiestas falleras.